Los blusones habría podido llevarlos yo muy bien. Tengo una carreta y un caballo. ¿Es que eso a vos no os basta? ¿Es eso? En hacer grandes discursos sobre la pobreza, sois un maestro. ¡Ha venido todo el pueblo! ¡Nunca los había visto tan animados! Tienen una taberna aquí cerca. Aún conserva la mesa de billar en la que fui engendrado, criado y educado. ¡Guajas, Moe! Si ni siquiera invitaste a aquellos reyes cuando los soltaron los iraníes. ¡Hola, home! Saluda al rey de los quitanieves. A nadie le hace daño la sana competencia. Me ha salvado la vida. Esto no lo olvidaré nunca. A partir de ahora, los dos seremos socios. Ya lo ves. Al tercer parpadeo es más lento. Las petroleras tienen pillado al gobierno. Y ellos nos venden un montón de mentiras. Todos sabemos lo que va a pasar ahora. ¿Qué? ¿No crees que en la ciudad coman animales? No hay que ser una vaca para darse cuenta de que han visto la que se venía encima y se han largado antes de que llegara. Tonterías. Esto no es nada comparado con la ramita del 93. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! Creo que debamos meter en esto a la reina. Ya tiene bastantes problemas enseñando a su hija. Dale a alguien un bastón blanco y se creerá el dueño de la acera. Tienes suerte de que la estatua de la libertad no te dijera adiós. ¿Dónde has estado? ¡Adelante, portutatis! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Estupendo, muchacho! ¡Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar! Ah, y vas a West Point. A esto los conozco en cuanto los veo. Dos dólares. Si lo llevas tú o lo llevamos nosotros, el precio es el mismo. Dos dólares. Tenemos una emergencia, almirante. Si algún maldito submarino logra detectarnos, ¿qué vamos a hacer? Los pilotos tienen que descender. El amigo nuestro está interesado en vuestro programa y está deseando conocerte. ¡Exacto! Sí, lo está deseando. Y a nosotros nos pilla de camino. Tengo entendido que tuvo una pelea con Benquick. También he oído que su hijo estuvo buscando a Wilson. Yo no estoy acusando a nadie de nada. Maldita sea, Jody, todo el pueblo está en contra de Benquick. Y no les culpo. Pero hablamos de un asesinato y la prueba que me das es la palabra del tonto del pueblo. No, seguía su marcha. Frené, me bajé, me acerqué hacia ellos y al oír la orden del teniente coronel, disparé. ¿Qué arma llevaba usted, señor Jordán? La pistola reglamentaria. ¿Cuántos disparos realizó? Unos quince, más o menos. Todos contra la rueda y el depósito de gasolina.